hola qué tal cómo estamos aquí saludándoles una vez más desde mi canal desde mi estudio quiero saludarles y decirles que desde antojando con jose barrera aquí estamos empezando una vez más un nuevo vídeo para ustedes y ya tengo aquí los ingredientes listos y voy a prepararles algo pues que me han pedido me han sugerido y aquí lo tengo listo pero antes quiero decirles miren aquí tengo papas picadas ya hervidas y cebolla esto lo voy a agregar aquí en este en esta cacerola que tengo y mientras se va friendo quiero darles la bienvenida a todas las personas nuevas que están aquí viendo este vídeo y decirles que les invito para que estén aquí conmigo y vean cómo preparamos estos ricos y suculentos platillos además quiero recordarles que a todos mis suscriptores gracias por estar conmigo les mando un cordial y fuerte saludo a la distancia miren yo yo les voy a preparar aquí un pollo con papas en salsa verde ya tengo aquí cebolla yo aquí le puse dos cebollas en rodajas medias rodajas y le puse cinco papas aquí están ya están cocidas y están picadas a modo de que las voy a dar un sancocho para que estén listos y aquí tengo el pollo mire ya está hervido ya está cocido con su respectivo ajo y cebolla y algunas hierbas como hierbabuena y mejorana para quitarle el sabor a choquilla y aquí tengo la salsa verde lista que nada más puse hervir tomate verde con chile serrano su respectivo ajo y un poco de cilantro todo esto lo voy a guisar aquí a modo de que esto se vaya sazonando entonces ya ahorita como ya le di los ingredientes bueno pues entonces voy a sazonar las papas acitronar las papas con la cebolla y ahorita continúo con ustedes para que esto sea rápido y ustedes vean que cuando uno tiene todo listo pues es más rápido muy bien pues ya como el la cebolla y las papas ya están acitronadas le voy a agregar un poco de salsa aquí está mire le vamos a agregar unos cuantos cucharones esto ya va a ser al gusto desde luego yo preparé bastantita salsa para tener lista y poderla usar en otras cosas yo de aquí puedo hacer enchiladas verdes puedo hacer este chilaquiles puedo hacer entonces salsa para gorditas en fin muchas cosas que pudiéramos aprovechar para utilizar la salsa y después de esto pues ya vamos viendo le vamos calculando que tanto va a necesitar más o en dado caso como el pollo ya está cocido le vamos a agregar unas cuantas piernas yo pienso que por dos piernas por persona está súper o una pierna y un muslo está súper o media pechuga según como quiera entonces ya esto prácticamente ya está listo porque ya tengo todo 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 ya lo tenía cocido y así pues es más rápido y ya nada más lo voy a dejar que se impregne el sabor para que esto mire desde luego que aquí si usted quisiera le puede agregar unos nopalitos le puede agregar unos champiñones en fin usted puede enriquecer su platillo de acuerdo a cómo se le antoje eso solamente es algo sencillo algo así como para las personas que se les antojó y pues yo se los preparo muy bien si usted lo quiere más aguado le puede agregar más agua pero yo pienso que es una textura buena porque a veces los guisados cuando son muy aguados parecen caldos y no guisados pero bueno ya de sal ya está esto súper y pues bueno yo les presento este platillo rápido porque me están pidiendo recetas rápidas pues aquí las tienen yo les comparto este platillo de pollito con papas en salsa verde y bueno yo les recuerdo que me regale un like que se suscriba a mi canal que no olvide de compartir este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y a todos mis nuevos suscriptores gracias por seguirme gracias por estar conmigo a todos mis suscriptores muchas gracias y nos vemos pronto esperemos que les pueda estar subiendo vídeos así más seguidos y así de cortitos porque esto es lo que me están pidiendo ahora bueno los dejo espero que se les antoje yo preparé un arrocito miren aquí tengo el arroz ok ya lo tengo listo para servirlo con el pollo y bueno pues esto se va a disfrutar de acuerdo como usted guste puede hacer unas tortillas recién hechas torteadas aplaudidas o puede calentar unas cuantas tortillas y usted va a disfrutar este pollito súper bueno entonces les los dejo y les mando un cordial saludo y nos vemos en el próximo vídeo miren yo aquí les muestro que con dos piernitas usted va a estar muy contento disfrútenlo cuídese mucho y nos vamos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo